El tiempo que te quede libre, si te ves posible, dedícalo a mí. No cambio la pirandera, lo que me queda, queda fresco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te tiene amor. El tiempo que te quede libre, si te ves posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te ves posible, dedícalo a mí. No importa que es en dos minutos, si no solo yo seré feliz. Con tal que vamos juntos, de mejor de todo, dedícalo a mí. El nuevo cuantos te reclaman, otra vez de ella me volvería a decir. El tiempo que te quede libre, si te ves posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te ves posible, dedícalo a mí. No importa que es en dos minutos, si no solo yo seré feliz. Con tal que vamos juntos, de mejor de todo, dedícalo a mí. El nuevo cuantos te reclaman, otra vez de ella me volvería a decir. El tiempo que te quede libre, si te ves posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te ves posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te ves posible, dedícalo a mí. Gracias.